Yo, let me take you to the next level Simplemente una demostracion De lo que se puede hacer sin mirar hacia atras So what you gonna do when we come for you When your crew Don't you step, keep it real Now we gonna give it to them Like this Just cruising through the valley of temptations I found myself as one of the strongest among all men Since I got the open D mentality I speak the truth and reality That's why they call me the OGM Because my mind is stronger than your tech 9 12 gauge, AK-47 I got the mind of an Afroamerican Hip Hopper Although my skin is white And I got a ras over Latino A puertorriqueño Yes, it's all because I am preparado Shut em down Caminando firme me dirijo a la batalla Veniente el enemigo pues si me atrapa no falla Mi vista en la mirilla y ya y yo no la saco Y si estoy en peligro rápidamente yo ataco La desesperación me hace una visita Porque se que hay alguien trata a donde vencerme y me incita Hacer locuras pero utilizo la hermosura Que puse en esta musica que a veces parece oscura Pero es luz Es mi arma mas potente contra todo el enemigo Que quiere agarrar conmigo Me indico que eche pa atrás Que no la dan Que se retiren porque no podrán Voy a activar, llevo a estallar la bomba que nadie puede parar Las chicas delante siguen diciendo Shut em down DJ ya da man the whole group Que no paran por nadie ni por nada Nada Que a mi me pare o me hagan detenerme Para dormirme en dos hoteles Ustedes van a tener que entretenerme Y si me toman calpito saben que voy a levantarme Pero si quieren ganarme Van a tener que matarme Porque seré yo un vigilante responsable por su tierra Y quieren un poco comienza la guerra Preparado para ser Por eso no me vencerás a ver No Preparado para ser Por eso no me vencerás a ver Preparado para ser Por eso no me vencerás a ver No Preparado para ser Por eso no me vencerás a ver I got you come come rewind Blow up your mind The orgy the empty noise One of a kind Mad props I get some checks The next microphone is mine So I blow up Like a tech nun Critical condition With my lyrical To switch into the brain It hurts so bad Like acid rain Remains the same Miami side From day to night I got the next flight To Hawaii Come back and blow the spot So now you know how we do it Give me all your wack crap So I can chew it I'ma kick you in your ass A damn hard I'ma send you straight to mecca One two three Microphone check I bring back the motherfucking beat So I can hit it Yes I know you wanna get done with it So give me all you got Hit me with your best shot You haven't really done this shit So now stop Cause now it's my turn I burn down the whole city Write OGM in graffiti God damn it's a pity That you had to go out like that So I can smack your face And use some big disgrace Super milking All to the new shit Harder than a Van Damme Keep freaky like a chapel stone lick I won't get horny with a drag But those I'm corny and wack And when it comes to a battle They don't know how to react I can't express myself to you In many different ways So say please the DJ And he plays my songs And I long To the record on You thought I was retired wrong So long Bye bye Yeah, that's what I'm talking about All fat rhymes, fat rhymes Just like that About to take it to your face Don't you step, kid Come on Shut em down again Preparado para ser Por eso no me venceras a menos Preparado para ser Por eso no me venceras a menos Primero llega la ignorancia y yo la noqueo La tentación por otro lado y la pisoteo Llega la envidia y yo disparo vuelvo y chamboneo Para que no haya con mi mente ningún tipo de juego Quiero que sepas que más que tu yo nunca me creo Pero si tu hablas de mi al ratito te tristeo Si lo que quieres es batalla vámonos por vuelo Para que entiendas que las estrellas están en el cielo Así que yo quiero advertirte que nunca fue que tu comprimente Ay no lo intentes Soy consistente Muy fuerte Yo voy a mi contra ti contra cualquiera Vamos pa' fuera De sus oficias Uso chaleco protector y llevo municiones Yo voy a mi con mis rivales contra las traiciones Voy siempre alerta yo jamás le doy la espalda a nadie Y el que algún día me traicione en mi corazón no cabe Así que ya tu sabes que mentalidad yo traigo Comprenderás que por demás que lo intentes no me caigo Y si me buscas Me buscas Y quieres conocerme Las puertas están abiertas y yo quiero estrechenerme Así que vete, retrocede 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 Preparado para allá Por eso no me vencerá saber Preparado para allá y no me ve'e de daca me 9 6 o2.g. 10 haha don't you step buh oj i'm mi okli 9 6 flavor time a rebel loud magis yak chi yo dj en a de desho je katando malate faname na li no me da un armor Me voy introducir Para de llenales desossółey Cantando para ti Ah Número uno y Me voy introducir Quiero que hay de malo Que yo cante para ti Que hay de malo Que te cante OG Kaí de malo Que te cante drown Que hay de malo Here we go like this Que hay de malo Que yo canto para ti Que hay de malo Que te cante Oji Que hay de malo Que te cante�� Que hay de malo Here we go like this Que todo se levante Cuando cambio, claim Yo quiero que compréndeme remasaste Ragamofi que yo canto solo paraste Esa es la nena quiere más que venga adóndeme Todo se levanta cuando cambió frente Yo quiero que compréndeme remasaste Ragamofi que yo canto solo paraste Esa es la nena quiere más que venga adóndeme The O, The D, The M, you know it's one of a time Come, come, rewind, get your blow up your mind Prebárate and delito porque voy a empezar Así que ponte a pensar, no lo vas a lograr Micrófono en mano y la bata ya va a empezar Quítate, que vas a fracasar Mi mente no lo intentes porque ahora va a estallar Ni tú ni veinte más ahora me podrán parar Original es The O, yeah, cantando para ti Fuera medalla y número uno ahora me voy a introducir Original es The O, Cle, cantando para ti Número uno y me voy a introducir Chai de malo, que yo cante para ti Chai de malo, que te cante OG Chai de malo, que te cante OG Chai de malo, que te cante OG Chai de malo, here we go like this Chai de malo, que yo cante para ti Chai de malo, que te cante OG Chai de malo, que te cante OG Chai de malo, here we go like this No quiero llorar más, no quiero llorar más Porque mi música la quieren parar No quiero llorar más, no quiero llorar más Porque mi estilo lo quieren criticar No quiero llorar más, no quiero llorar más Porque mi música la quieren parar No quiero llorar más, no quiero llorar más Porque mi estilo lo quieren criticar No quiero llorar más 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 Porque mi estilo lo quieren criticar Chai de malo, que te cante OG 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 Me gusta chica la manera en que me miras y tu me sonríes Conformina vuelo a la Mercy Manaré a tu lado y ya muchos yo esperaron Para decirte mi amor que vengas donde mi Si quieres alguien ven a donde mi Si tu quieres alguien ven a donde mi Si tu quieres alguien ven a donde mi Me gusta chica tus movimientos No puedo explicarte lo que yo siento El corazón ya se que esta acelerando Y tu sonrisa me esta constipando En medio de la pista ella esta bailando Y todos los hombres ya la estan mirando Y solo uno el que esta conquistando Esa persona la que canta para te Donde me Yo quiero tenerte Donde me Que podre entretenerte Donde me Quiero complacerte Donde me Entregarte a te Extraña la manera que tu tienes de hacerme debilitarme Así que escuchame Eres la chica de mis sueños Si yo quiero ser tu dueño No me hagas espera chica Ven donde mi No se si hablar y decir lo que siento Cada vez que te veo mujer No lo se que pueda hacer Solo se que me has hechizado Creo que estoy enamorado Ahora tu me has atrapado Y no puedo salir Si quieres alguien me na' donde mi Si tu quieres alguien me na' donde mi Oh, 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 no importa chica si ya tienes un hombre Y si lo tienes no hace falta su nombre Yo quiero ser tuyo pues sangre por sangre Ser tu alimento cuando tú tengas hambre Inexplicable la belleza en tu cuerpo Contéstame pues no quiero perder tiempo Si espero mucho yo me pongo inquieto Simplemente chica déjame entrar Escúchame y ven a mí, tú eres sola para mí Y yo soy para ti como yo nadie llamará Y sabes que es así, así que ven a mi lady Hola, dame el sí Escúchame y ven a mí, tú eres sola para mí Y yo soy para ti como yo nadie llamará Y sabes que es así, así que ven a mi lady Hola, dame el sí Y digo es fácil, solo ven donde me Es fácil, que yo te haré feliz Es fácil, solo acércate y pide lo que quieras Porque es todo para ti Me gusta chica la manera en que me miras Y tú me sonríes, como para mi abuela Hola, dame el sí No hay nadie a tu lado, mira mucho yo esperado Para decirte mi amor que vengas donde mí Si quieres alguien ven a donde mí Si tú quieres alguien ven a donde mí Si quieres alguien ven a donde mí Si tú quieres alguien ven a donde mí Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! En mi vida ya no brilla el sol Nunca sabrás No hay quien te ame más Me faltas tú y estoy tan solo Y eres tú, mi única sexy lady Y es que yo quiero que tu amor sea solamente para mí Y eres tú, mi única sexy lady Y es que yo quiero que tu amor sea solamente para mí No importa donde estés, donde vayas o como te sientas Por ti yo siempre estaré aquí y no me alejaré jamás Porque la vida no es vida si a mi lado tú no estás Y yo quiero que comprendas que a ti me quiero entregar Los días pasan y no dejo de pensar ¿Quién eres tú? ¿Y dónde puedo encontrarte? ¿En qué lugar? Y aunque tengas que cruzar el mar más profundo Yo te juro que yo lo haré Ey, 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 ey Ya no brilla el sol Nunca sabrás No hay quien te ame más Me faltas tú y estoy tan solo Chica, quiero amarte Pues tenerte y adorarte Eres la chica que yo más quiero Pues por ti yo me desespero Y eres mi luna Eres mi tesoro Eres la chica linda que yo más adoro Te quiero besar Te quiero acariciar Que toda tu vida pues mía será Y si tienes la dulzura Tienes el sabor El claro de la luna Si serás nuestro amor Y miro yo en mi mente Y tú te acercas Tocas mi interior Y eso me hace soñar Chica, quiero amarte Pues tenerte y adorarte Eres la chica que yo más quiero Pues por ti yo me desespero Te siento triste y gris Se fue tu amor Y en mi vida ya no brilla el sol Nunca sabrás No hay quien te ame más Me faltas tú y estoy tan solo Y eres tú Mi única sencilla y digas que yo quiero que tu amor ya solamente para mí Eres tú Mi única sencilla y digas que yo quiero que tu amor ya solamente para mí Si yo siento que tu amor aún me pertenece a mí Por todo lo que yo hice y el calor que yo te di Porque el día sea esa noche cuando no estabas aquí La vida no es justa, tengo que aceptarlo, eso es así Es un vacío, es un dolor Es no tenerte dentro de mi corazón Pienso en caricias, pienso en amor Y ahora tengo frío pues no tengo tu calor Te siento triste y gris Se fue tu amor Y en mi vida ya no brilla el sol Nunca sabrás No hay quien te ame más Me faltas tú y estoy tan solo Que el maleante vuelve su cañón Cuando todos los me escuchen en mi voz Que se deseen los sonidos del disparo Si de esa manera es que le canto yo Que el maleante vuelve su cañón Cuando todos los me escuchen en mi voz Que se deseen los sonidos del disparo Si de esa manera es que le canto yo Escúchame ahora, you can buy not to go Yo quiero que tú no escuches mi canción Quiero liberarme de toda frustración Canto con mi alma y con mi corazón Oye tú en que te llevaste a un amigo Hazle caso a tu confianza y pon atención Yo quiero que tú no guardes tu cañón No me muerdes y no se te digo yo Yo digo que el maleante vuelve su cañón Cuando todos los me escuchen en mi voz Que se deseen los sonidos del disparo Si de esa manera es que le canto yo Que el maleante vuelve su cañón Cuando todos los me escuchen en mi voz Que se deseen los sonidos del disparo Si de esa manera es que le canto yo Pone nombre sin bala, sin perdón Muere inocente por su ambición Tu gatillo no lleva un corazón Por eso existe el crimen y la corrupción Quien muere, quien vive, quieren decidir Quien se queda aquí o quien va a partir Dime tú quien eres para eso elegir Si no te hizo tan que quería vivir Me siento yo y escribo lo que yo siento Y te lo canto Expreso mi dolor o tal vez una alegría con esta canción Pero ahora llega el momento de yo decirte Acérquete a rodillas y arrepentirte Recuerda su rostro y lo que tú hiciste Y a todas las salidas tú las pediste Y ahora dejas ese dolor en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Dejas ese dolor en mi corazón Que el maleante vuelve su cañón Cuando todos los me escuchen en mi voz Que se deseen los sonidos del disparo Si de esta manera es que le canto yo Que el maleante vuelve su cañón Cuando todos los me escuchen en mi voz Que se deseen los sonidos del disparo Si de esta manera es que le canto yo No quiero otra masacre, no quiero otra muerte No quiero que se muera otro pobre inocente No me quiero sentir como yo me sentí Cuando me enteré que mi socio perdí Vuelve a nosotros dijo vuelve dere Vuelve a nosotros dijo vuelve hombre Vuelve a nosotros dijo vuelve ole Vuelve a nosotros farina vuelve Ya me dice, put down de clove, me no hay no man Ya me dice, put down de clove, me no hay no man Ya me dice, put down de clove, me no hay no man Ya me dice, damn my merda, checkin' damn life A K K 47, don't be grand no rival Comin' straight for you from his town Yeah, you've been watched by God and my team Me say, life for life, jena Blood for blood, jena No, no, no Me can't stand there no more jam Me say, buh, buh What is the sound of my town? Me say, buh, buh Bullets fly all around Me say, buh, buh What is the sound of my town? Bullets fly all around They're six feet on the ground Que el maleante huele su cañón Cuando todos escuchen mi voz Ese es el sonido del disparo Si de esta manera es que le canto yo Que el maleante huele su cañón Cuando todos escuchen mi voz Ese es el sonido del disparo Si de esta manera es que le canto yo No, no llores más Señora madre Le digo no No llores más El señor padre Le digo no No llores más Señora madre Le digo no No llores más Vuelve a nosotros Digo vuelve No te puedo olvidar Y no puedo creer Que ya tu no estas Que no estas No te puedo olvidar Y no puedo creer Que ya tu no estas Que no estas Sabanas oscuras Rodean mis pensamientos Miro hacia el cielo Pregunto si esto es cierto Muere inocente Mira que el sufrimiento Madre sin consuelo Señor que esta sufriendo A un recuerdo como andabas Y como tu cantabas Que a la gente de tu barrio Siempre, siempre saludabas A un recuerdo como andabas Y como tu cantabas No, no te podre olvidar No, no me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar Sin irle y nane ni no No, no me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar Si yo se mi hermano que no tendrás competencia Por eso es que ahora mismo yo me extraño tu presencia Me causa dolor inmensamente tu ausencia Por eso le pido al señor un poco de clemencia Y digo doctor, doctor Sabe que te canto yo Número uno siempre en mi corazón Y digo doctor, doctor Sabe que te canto yo Número uno siempre en mi corazón Y no, no me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar Sin irle y nane ni no No me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar Me levanto en la mañana Pienso en su deseo Su madre fuera del vicio Mira ese era su anhelo Y ya no me queda nada Simplemente yo le rezo Para que su alma se encuentre en el cielo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y no puedo creer que ya tú no estás Que no estás No te puedo olvidar Y no puedo creer que ya tú no estás Que no estás Y no, no me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar Sin irle y nane ni no No me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar Ahora me hace falta Sin irle y nane ni no Sin irle y nane ni no No me hagas sufrir más Empiezo a recordar Me pongo yo a llorar No me canso llorar Aún recuerdo como tanta gente hiciste sonreyr Pero justo porque tan temprano te tuviste que ir Con sus partidas para todo uno hizo sufrir Y con esta canción esta alegría quiero revivir ¡Ay! No, doctor, doctor, Sab seriously, me pongo yo a llorar Sin irle y nane ni no No me hagas sufrir más Número uno siempre me pongo yo a llorar No, 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 sabe que se va a llorar No me la juro siempre en mi corazón Si es ocle, como lo oyes ocle A todos aquellos que querían oír ha llegado el racamofén Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Mira nena linda que te quiere guiar Tu lindo cuerpo de guitarra quiero tocar Rápidamente hago lo que tengo que hacer Tu cuerpo me cita y mi mente a correr Y salgo a la batalla listo a combate Ese lindo rostro que se pierde en mí Son mis torturas o serán tus sentimientos Para que el mundo comprenda que esto es tu cierto Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Me trepo en tarima, comienzo a cantar Y busco yo tu rostro para poderme animar Y en la fiesta te dicen la beba de reggae Pues como tú bailas nadie lo puede hacer Busco una botella pero que sea de champán Para ponerle dulce a este paladar Que me cautiva, que me tiene a mi loco Para que tú entiendas que esto es maravilloso Si es Oakley, como lo oyes Oakley A todos aquellos que quiere oír ha llegado el ragamuffet Y si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Oakley que te cante para ponerte a bailar Y toda la competencia que se eche para atrás Quiero a ti cantarte y demostrarte mi estilo Para que tú entiendas que yo no soy ningún niño La competencia ya lista está Para escuchar lo que le voy a tirar Reggae ragamuffet como yo no hay ninguno Vamos a la batalla y te rompemos ese Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Vamos a la fiesta, vamos a bailar Música, reggae, todos volumen quiero escuchar Y es la música que toca mis cinco sentidos Solo quiero chica, no quiero enemigo Mi maestro Cuqui se puede explicar En Fórmula perfecta en verdadera música Todo el corillo ahora se pondrá a comentar Como en la tarima yo lo pongo a vacilar Si no puedes retroceder, porque aquí llegué Chica le gusta el reggae como yo lo cante Si no puede retroceder porque aquí llegué Si que le gusta re como yo lo cante Si no puede retroceder porque aquí llegué Si no puede retroceder porque aquí llegué Si que le gusta re como yo lo cante Que cuando no tengas ánimo ellos te animen Que te des la mano cuando más lo necesitas Que te apoyen en tus logros y no te des la espalda Cuando las cosas estén malas Gratitud, para mis hermanos, para los que siempre a mi me brindaron la mano Los que en un principio a mi me vieron trabajando, quiero que sepan que en ustedes estoy pensando Gratitud, para mis hermanos, para los que siempre a mi me brindaron la mano Los que en un principio a mi me vieron trabajando, quiero que sepan que en ustedes estoy pensando No puedo olvidarme de mis años de crianza, de mi infancia, de los que me brindaron confianza Los pensaron de conmigo y los que me alimentaron La cámara donde dormí y los que nunca se olvidaron Tampoco puedo olvidarme de los que a mi me apoyaron Cuando por primera vez doy un micrófono en mis manos Los que comentaron que algún día iba a llegar Y que mi voz en un disco iba a escuchar Pero claro que si creyeron en mi Ahora no los defraudaré en diferente posición Pero jamás lo olvidaré, aún soy el mismo Y ustedes seguirán siendo número uno en mi corazón Con emoción le canto esta canción Para que entiendan que vamos dinero, no podrán cambiar Una amistad o relación que siempre va a perdurar Y para que tu comprendas de quien es que te estoy hablando Familia, amistad de mi, para mi madre y todos mis hermanos Gratitud para mis hermanos Para los que siempre a mi me abrieron la mano Los que en un principio a mi me vieron trabajando Quiero que sepan que en ustedes te estoy pensando Gratitud para mis hermanos Para los que siempre a mi me abrieron la mano Los que en un principio a mi me vieron trabajando Quiero que sepan que en ustedes te estoy pensando Y de corazón, es que le canto yo, para la gente que me apoyan y nunca se han olvidado Y de corazón, es que le canto yo, para la gente que me apoyan y nunca se han olvidado Intentar, intentar tener una buena amistad, intentar, intentar tener una buena amistad Porque un amigo no se compra ni se puede vender, solo bríndale tu amistad Y en esta vida, mira, yo quiero a todos agradecer, con toda mi sinceridad Y a mi padre que en la gloria está, pero la distancia nunca nos separará Ojo y tu crianza siempre reconocerá, cumpliste tu trabajo, ahora descansa en paz Y de este chico muy travieso, mira, yo me crié Ahora es el tiempo de pensar, y perdón al que algún daño yo le pude causar Ahora es el momento de cambiar Gratitud, para mis hermanos, para los que siempre a mi me abrindaron la mano En un principio a mi me vieron trabajando, pero que se mantienen ustedes estoy pensando Gratitud, para mis hermanos, para los que siempre a mi me abrindaron la mano Desde un principio a mi me vieron trabajando, quiero que sepan que en ustedes estoy pensando Recuerdo mis ojos siempre, siempre cara por cara, sería una mala jugada que en este momento me olvidara Porque OGM, me bautizaron en la calle, me escucharon todo el tiempo, me apoyaron y nunca me defraudaron Así que nada me toca a mi, decídelo así, agradecerte y reconocerte porque eso es así Y si me escuchas señora madre, le agradezco, por todas tus intenciones, aunque a veces no te obedezco Padre, contribuyente a que hoy esté cantando, pa' que tenga la vida y firmemente caminando Por cada uno de ustedes, yo seguiré cantando, siempre seré del bando y en ustedes estoy pensando Sin duda yo quiero saludar, a todo ese corillo que conmigo está En la buena y en la mala me supieron apoyar, por eso es que OGM nunca lo va a olvidar Y mucho como ustedes no se puede hallar, y yo sé cuánto vale una buena amistad Y como mi madre te juro ninguna, mi familia siempre será la primera Gratitud, para mis hermanos, para los que siempre a mi me abrindaron la mano Los que en un principio a mi me vieron trabajando, quiero que sepan que en ustedes estoy pensando Gratitud, para mis hermanos, para los que siempre a mi me abrindaron la mano Los que en un principio a mi me vieron trabajando, quiero que sepan que en ustedes estoy pensando ¿Estás grabando, Kuki? Sí, estamos grabando todavía ¿Verdad, falta un par de gente ahí para saludar? Son poquitos Sí, son poquitos Vamos a arrancar Ok, a Dios Todopoderoso por guiarnos por el camino correcto A mis padres Eddie y Mariestel A mis padres Aya y Papolo A mis hermanos Eduardo y José Ricardo A mis hermanos y mi sobrinito A mi familia en y fuera de Puerto Rico A William Izquierdo, Ramón Núñez y Jorge Ramírez A No-No por la oportunidad de este disco Al D-Jockey número uno, DJ Adam A ECD y a Kuki Y ahora a toda esa gente que nos apoyaron Primero que nada a Bibi A DJ Men A Rocío Cham Rachel Olga A Miskal Manuel Martín Y Walter Joshua Los Cangri Jimmy Josie Nilio Jay Carly Moña Carlito Pepe Noel Junkie Ernie Feba Lamé Juntem Melvin Tito Los Chirer Estel Yamil Pulito Javisito Jerry Fernando Peter Chapu Eduardo Jorge Charlie Junito Paco Joel Gordo Vladi Miki Leonel Wizo Frankie Bebi Tripio Chongo Michael Marco Miguel Willow Kamsi Christos Saúl Chuchu Raúl Mayra Jamie Marisol Ramsey Linda Josué Yadi Teddy Lismara Mari Anabel Alex Cano Ruso Bebo Siuri Sancha Wilfred Morales Linoshka Felo Jerry Liliana Gerald Eddie Christian Tato Osvaldo Pepo Brian Eduardito Chelyan Tom Naomi A la gente de las Malvinas De Presidio De 448 Y al maestro del beatbox Cholo Y ahora a toda esa gente que pone en alto este género Horniman y Pantyman Daddy Yankee RBO Brothers Frankie Boy Eddie D Xabi Aygomi Man Chang I2I Wetz Grupo Nice Daddy Wizard Michael y Manuel Polaco y Prieto Rafi D Bebe Burufat Special Eric Los Pancho Felito y Joelito Y Latin Crew Y Black Dragon Squad Y un saludo especial a esa gente de MH Buen Consejo MP Monte Carlo Colinas de Monte Carlo Berwyn Río Piedra Lloren y Coupe Y a esa gente que no puede estar con nosotros le dedicamos una oración Especialmente a Tío Raul A Tío Celso Tío Nesto Mi papá Papolo Padre Terence A Edwin Terec Omi Omar Orly Cecilio Farina Y Kijay Un saludo muy especial a mi compañero Oakley Y a mi compañero OGM Y a toda esa gente que no pudimos saludar Sabe que lo llevamos en el corazón Y a los envidiosos